bienvenidos a un nuevo vídeo para ovejatec en este vídeo vamos a enseñar cómo es que funciona el programa anidesc es un programa que sirve para dar asistencia remota y para controlar remotamente a otras computadoras esta es una alternativa a el muy conocido team weaver sólo que la diferencia de anidesc es que permite su uso con más tiempo y muy bien cuando se le empieza a dar un uso bastante frecuente y ha pasado un tiempo no se empieza a preguntar o sugerir que lo compremos que solamente sirve para uso hogareño pero no para uso empresarial bueno anidesc es un poco mejor en este en el sentido de que anidesc permite usarlo de forma gratuita con mucho más tiempo que team weaver por eso es que anidesc ya en los últimos tiempos se está tomando o está ganando más terreno a team weaver bueno para explicarles más o menos cómo es que funciona anidesc lo que tenemos que hacer primeramente es acceder a su página web y luego tenemos que dar clic en el botoncito verde que dice descarguelo ahora si damos clic en ese botoncito hay que tener en cuenta que las dos personas tienen que descargarlo ya sea la persona que va a controlar la computadora remota y también es la persona que tiene la computadora a controlar entonces eso quiere decir que las dos personas tienen que hacer este mismo procedimiento tienen que traer a la página de anidesc y tienen que dar clic en el botoncito verde de descargar entonces esto lo tienen que hacer las dos personas vamos a dar clic en descargar y me aparece este mensaje y como pueden ver automáticamente en la parte derecha superior aparece el archivo de descarga bueno ya se descargó el archivo no es muy pesado así que descarga bastante rápido bien ya se descarga en mi caso como estoy utilizando el navegador microsoft edge aparece el botón de descarga en la parte de derecha superior pero ustedes quizás les aparezca en la parte inferior izquierda e inferior si es que están utilizando google chrome hemos y la firefox también aparece en la parte derecha así que si no aparece en estas ubicaciones lo pueden buscar dependiendo del navegador que estén usando aquí también tenemos los pasos que se deben seguir el primer paso es que debemos doble el archivo descargado luego me dice que tengo que ingresar el id o alias del dispositivo remoto y luego tengo que dar clic en el botón verde de conectar entonces vamos a seguir estos pasos para conectarnos a la computadora vamos a darle clic a anidesc para que se abra y como pueden ver ya tengo abierto anidesc entonces aquí me dice otro puesto de trabajo y aquí podemos colocar el número pero también lo podemos colocar en la parte superior aquí aparecerán las computadoras o dispositivos a los que nos hemos conectado ya anteriormente y también nosotros son podemos instalar anidesc en nuestra computadora como pueden ver este programa es ejecutable no es necesario que lo instalemos simplemente damos clic y se abre automáticamente pero si queremos que ya esté instalada nuestra computadora también lo podemos instalar dando clic en este botón que dice instalar anidesc en este ordenador recuerden que anidesc también tiene aplicaciones para android tiene aplicaciones para iphone eso quiere decir que también podemos utilizarlo para controlar algún dispositivo celular como android o iphone yo en este momento me voy a conectar a una computadora que está remotamente también con anidesc abierto entonces lo que tengo que hacer es colocar en la parte superior en la barra de direcciones la dirección de la computadora a la que me quiero conectar colocó el número y presionó este icono de una flechita a la derecha si quiero conectarme o también puedo presionar la tecla enter ahí está diciendo que se está estableciendo la conexión ahora me dice aquí ya está conectado pero yo tengo que esperar a que acepten la conexión en este momento aceptaron la conexión y como pueden ver ya tengo aquí la conexión aceptada como pueden ver yo también o como pueden escuchar yo también se transmite también el audio de la computadora remota y ese audio yo lo puedo activar o desactivar desde esta sección muy bien como pueden ver aquí yo puedo activar o desactivar el sonido de la computadora remota además puedo controlar el teclado y el ratón si no quiero controlar el teclado y el ratón y solamente quiero ver lo que la otra persona está viendo simplemente desactivaría esa parte y también si quiero sincronizar el portapapeles eso quiere decir que si yo copio algo aquí por ejemplo si copio por ejemplo a ver vamos a ver esta url así lo copio y lo pego en mi computadora pueden ver que he copiado la url eso quiere decir que también puedo sincronizar el portapapeles de ese mismo modo yo puedo copiar por ejemplo archivos y vamos a ir al escritorio por ejemplo yo tengo aquí este acceso directo que se llama sumatra pdf y yo lo puedo copiar y puedo ir a mi escritorio y lo puedo pegar así puedo copiar y pegar archivos ya sea canciones fotografías o vídeos obviamente si un archivo es pesado yo voy a tardar más ese archivo en transferirse no pero también podemos transferir archivos mediante anidesc ahora que más nosotros también podemos instalar programas en la computadora pero por seguridad anidesc no permite hacerlo por defecto la persona que nos acepta la solicitud de conexión es la persona que puede activar o desactivar esa opción dando clic aquí en el botón donde dice solicitar derechos ampliados entonces la persona que está en la computadora es la única persona que puede dar clic en ese botón verde si da clic en el botón verde entonces nosotros vamos a poder tener más permisos en la computadora vamos a poder instalar programas desinstalar programas y entrar a archivos de configuración del sistema operativo cosa que no podríamos haberlo hecho si es que la persona no nos da ese permiso ahora aquí también tenemos accesos directos para varias cosas como les dije activar o desactivar mouse el portapapeles a utilizar el gestor archivo activar o desactivar el audio e incluso utilizar lápiz en la persona que está en la otra computadora puede activar o desactivar todas las herramientas por eso es que anidesc también es bastante seguro porque nos permite controlar lo que la otra persona puede o no puede hacer ahora también tenemos un chat como pueden ver ahí tenemos un chat y lo podemos utilizar para escribir y mandar mensajes por ejemplo el chat también lo tengo en la parte superior y ahí podemos escribir vamos a escribir hola por ejemplo y como pueden ver ahí aparece el chat y nosotros con el lápiz en la parte superior también tenemos un lápiz y podemos empezar a hacer rayones no pueden ver y yo puedo empezar a rayar puede empezar a rayar también entonces esto me va a servir mucho al momento de por ejemplo si yo estoy explicando a la otra persona de la otra computadora estoy explicándole de que quiero que vea cierta parte de la pantalla o quiero que resaltar alguna parte de la pantalla esa persona va a poder verlo sin problemas ahora qué pasa si nosotros estamos en el modo dibujo no vamos a poder manejar nada así que tenemos que salir del modo dibujo desde la parte de la ex bien y a salir el modo dibujo hay que esperar para que ese ese modo dibujo se desaparezca y como pueden ver ya me respondieron por el chat me pusieron un hola y ahí voy a poder seguir escribiendo no y la otra persona también va a poder ver en el chat sus todo lo que yo envío vamos a ver lo que es también el vamos a con vamos a seguir viendo el panel de dibujo y aquí vamos a tener por ejemplo para hacer rayones pero también vamos a tener para hacer líneas rectas cuadrados sin fondo cuadrados con fondo círculos sin fondo círculos con fondo flechas colocar flechas también y tenemos un borrador para borrar incluso tenemos una paleta de colores para elegir varios colores no los colores que a nosotros nos parezca conveniente también podemos grabar si nosotros queremos grabar es lo que estamos haciendo en la computadora no sé para presentar alguna evidencia o para lo que sea podemos hacerlo también de este icono de aquí colocó grabar sesión y en la sesión va a empezar a grabarse no todo lo que estamos haciendo en la computadora todo eso va a empezar a grabarse bien voy a detener la grabación y también podemos entrar por ejemplo aquí vamos adelante clic y vamos a entrar al administrador de tareas de la de la computadora a la que estamos conectados y aquí por ejemplo aquí vamos a ver que por ejemplo si queremos matar a 10 o queremos matar alguna otro proceso que no nos va a permitir nos va a permitir porque no tenemos todavía los permisos para poder acceder a este tipo de servicios por ejemplo y no me permite hacer nada aquí ahora vamos a solicitar permisos ampliados para ver que si ya una vez hecho eso una vez ya tengamos los permisos ampliados vamos a poder manipular también esta sección e incluso vamos a poder instalar programas y todo lo demás no pero para no hacer largo el tutorial solamente lo voy a explicar con esta sección que es el administrador de tareas bien entonces vamos a aplicar aquí donde dice solicitar derechos ampliados vamos a vamos a resaltar esta parte para que la otra persona para que la otra persona de clica y pueda yo tener más permisos de acceso en la computadora remota no muy bien en ese momento ya la otra persona dio en el botón verde y ahora estoy esperando nada más que de en sí una vez ya de así ya automáticamente yo tengo más acceso como pueden ver aquí ya no aparece ese botón verde eso quiere decir que ya tengo más permisos y miren vamos adelante clic aquí por ejemplo y ya tenemos permiso para poder manipular esta herramienta esta herramienta solamente lo podríamos manipular con él la herramienta de bueno teniendo permisos ampliados si no tuviésemos los permisos no podríamos haberlo hecho pero qué pasa si nosotros no tenemos comunicación con la persona y no no este no no tenemos cómo indicarle a esa persona que tiene que dar clic en en el botón verde no que aparecían hace rato entonces podemos ir en la parte superior al icono del rayo y también tenemos la opción aquí de solicitar derechos ampliados incluso también te podemos mandar el comando control al suprimir invertir la dirección de acceso crear captura pantalla reiniciar el ordenador no todas estas opciones también lo podemos hacer con ideas aquí también tenemos configuración de el teclado tenemos configuración de la pantalla y aquí es algo que siempre voy a mencionar cada vez que explico sobre anides y es la calidad a mí siempre me gusta colocar la calidad de rápida reacción esto degrada un poquito la imagen y degrada un poquito la el sonido pero siempre es importante colocarlo cuando tengamos una computadora que tenga poca velocidad de internet si tiene poca velocidad entonces es muy importante esto porque me va a permitir trabajar de una manera mejor y aquí como les dije puedo configurar el sonido desactivar el sonido controlar el teclado y el rotón y otras cosas también el lápiz que le explique bueno eso sería todo en este vídeo si queremos desconectarnos simplemente presionamos la x y la otra persona muchas personas también se preocupan de que alguien que tiene su código de anides puede acceder a su computadora no es importante resaltar esto o informarles de que anides es bastante seguro porque nosotros tenemos que darle permiso a la persona para que acceda si nosotros no damos en no damos en aceptar entonces la otra persona no va a poder acceder a nuestra computadora además de que nosotros tenemos el control absoluto del mouse no es posible de que la persona que se conecta a nuestra computadora mediante anides controle el el mouse si nosotros movemos el mouse la otra persona ya no va a poder hacerlo si entonces es muy seguro si queremos desconectarnos si queremos que la otra persona ya no vea nuestra vida es simplemente lo cerramos y ya la otra persona no tendrá acceso a nuestra computadora eso sería todo en este vídeo gracias por ver el vídeo no se olviden dejar un comentario darle me gusta suscribirse y compartiendo sus redes sociales para poder seguir creciendo hasta la próxima ovejitas las las Gracias por ver el video.